Ya, o sea, cuál era la idea, o sea, la predicación que me está diciendo es de que el profeta, el hermano Abraham, ha hecho su trabajo completo, de que los misterios de Dios todavía han sido completamente revelados, ¿no? Basados en eso, tratan de sembrar cosas. Bien, mira, por ejemplo, en el mensaje del develamiento de Dios, predicado el 14 de, predicado, ya, mensaje del develamiento de Dios, predicado el 14 del 6 del 64, 14 de junio del 64. Ya, el párrafo 274, párrafo 274, 274, dice esto. Sí, puede que a veces en otras, hay varias traducciones, esté diferente, pero en la mayoría es lo mismo. Párrafo 274 dice esto. Mira, este es en el año 64, ya ha predicado el profeta los siete sellos, en el año 63, ¿sí? Más de un año, porque él lo predica en el marzo del 63, y aquí es ya junio del 64. Observa lo que había en la mente de la gente, ¿sí? Dice, el profeta dice, alguien me ha estado diciendo, ¿sí? Me dijeron, hermano Branja, con la experiencia que Dios le ha dado para su pueblo, ¿sí? Usted le dice, mira lo que le dicen al profeta, usted reuniría los requisitos para escribir una Biblia. Usted mismo, su palabra, Dios lo ha manifestado. Ustedes le empiezan a halagar al profeta, ¿no? Le dicen, la obra que Dios ha hecho con usted es tan grande, que Dios pudiera hacerle a usted escribir una Biblia aparte, una Biblia nueva. Porque la gente siempre piensa que la Biblia no está completa, que Dios tiene que hacer más cosas aparte de la Biblia, ¿no? Siempre, ese pensamiento siempre ha estado en la gente. Ahora, párrafo 275, ahí mismo dice, yo dije, dice el profeta, eso pudiera ser verdad, ¿ven? Pero dice, él, hablando ya del enemigo, dice, estaba tratando de atraparme, ¿ven? Yo dije, pero ve usted, mira el enfoque del profeta, mira la forma de ver y de pensar de un profeta. Y tenemos que entender que no podemos superar eso. El profeta dice, con respecto a ese tema, yo dije, usted, yo no pudiera hacer eso, no pudiera escribir otra Biblia. Entonces, ¿por qué? Él me dijo, ¿por qué usted no pudiera, hermano? Si usted tiene las aptitudes para hacerlo. Yo le dije, bueno, mire usted, una palabra no puede ser añadida o quitada a la Biblia. Y él me dijo, dice el profeta, bueno, entonces, los siete truenos que no han sido revelados, que no han sido escritos, ya predicó los sellos, pero la gente piensa que los siete truenos no se han predicado. ¿Sí? Porque el profeta mismo pensaba, después de que se predicó los siete sellos, el profeta mismo pensaba que las siete trompetas todavía no se han predicado. Y le pedía a Dios que se revele. Cuando Dios lo revele en el 64, le dice, ya lo has predicado, señor. Y el profeta no lo sabía. Pero Dios le dice al profeta, ya lo has predicado. Las siete trompetas, ya lo has predicado. Señor, ¿cuándo lo he predicado? Y en el 64 recién entiende que lo ha predicado en el sexto sello. Todas las trompetas se han amado con el sexto sello. ¿Sí? Ahora, pero la gente sigue pensando que los siete truenos todavía no han sido abiertos. Es 1964. Entonces el profeta dice, ¿sí? Él me dijo, dice, estoy en el párrafo 277, dice, él me dijo, bueno, entonces, esos siete truenos, ¿ve usted? Me dijo, ¿no serían esos siete truenos emitiendo? ¿No sería eso una revelación dada a algún hombre? Hermano Braja, los truenos tienen que revelarse. Tienen que darse a un profeta, a un hombre. Y usted, ¿acaso no puede ser ese mismo hombre que ha recibido los sellos? Puede recibir los truenos. Piensa la gente. La gente separa las cosas. La gente ve cantidad de planes, cantidad de caminos, ¿no? Y estos le dicen al profeta directamente, hermano, los siete truenos tienen que revelarse. Y siendo que tienen que revelarse, Dios lo tiene que entregar a un hombre, un profeta. ¿Y acaso no pudiera suster usted a ese hombre, dice? ¿Y cómo responde el profeta? Escucha esto, dice. Yo le dije, no señor, porque eso sería añadirle algo o quitarle algo a la Biblia. Escucha esto. Todo, dice. Todo ya está revelado allá adentro. Amén. Y los siete sellos abrieron la revelación de lo que eso era. El profeta mismo ahora en el 64 entiende que las siete trompetas han sido predicadas, que los siete truenos han sido predicados. Todo bajo los sellos. ¿Sí? Dice, los siete truenos abrieron la revelación de lo que eso era. ¿Ve? Y eso todavía está en la palabra. ¿Ve? Usted no puede salirse de esa palabra. Porque eso nunca dejará la palabra. Y el Espíritu de Dios nunca dejará esta palabra. Se quedará exactamente con la palabra, cejando algunos y abriendo los ojos de otros. 1964. La gente piensa que los truenos no están abiertos, que todavía hay misterios por revelar. Y el profeta dice, no señor, pensar así es añadir a la Biblia. ¿Sí? La Biblia está completa y los siete sellos abrieron el misterio de todo lo que eso era. Miramos. Miramos aquí, en el mensaje que se llama la fiesta de las trompetas. Otro mensaje. La fiesta de las trompetas. Dice el párrafo 130. Dice así. Alguien dijo, otra vez el profeta narra esto, alguien dijo. Bueno, entonces, mira, esos siete sellos, hermano Branham. Va a ser algo. ¿Sí? Va a ser eso, revelado en los últimos días, algún gran misterio de cómo acercarnos más a Dios. Los siete sellos ya se han predicado. Y la gente piensa que todavía faltan misterios en los siete sellos que revelar. ¿Sí? Entonces le dicen al profeta, hermano Branham. Esos siete sellos. Va a ser revelado en los últimos días. Un gran misterio de cómo acercarnos más a Dios. Dice el profeta. No señor. No puede ser. Quien quiera que quite una palabra de esta Biblia o le añade una palabra a ella, su parte será quitada del libro de la vida. Qué impresionante a este hombre que está pensando que todavía hay sellos que no se han revelado. El profeta dice, su nombre así que en el libro de la vida será quitado. ¿Sí? Eso lo dice él mismo. En su mismo día, en su mismo tiempo. Que de hoy, hermano, la gente más lejos de esa fecha estará pensando en qué cosas, ¿no? Entonces el profeta dice, no señor, no puede ser. ¿Por qué? Quien quiera que quite una palabra de la Biblia o le añade una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. ¿Sí? Lo que es. Dice, ¿qué es esto? Es una revelación de lo que fallaron en traer allá. Ya está escrito aquí. Está aquí adentro, dice en la Biblia. Y esto es para revelar lo que ya está escrito. Usted no puede añadir una cosa. Usted no puede quitar una palabra de ella. ¿Sí? Y ahí mismo, cuando tú retrocedes al párrafo 45 de la misma fiesta de las trompetas. Párrafo 45. ¿Sí? Él habla de eso basado en esto. Párrafo 45. O desde el 44. Para que él viene hablando, ¿no? Desde todo esto. Cuando habla, desde allá atrás empieza a hablarte cómo los siete sellos vinieron, ¿no? Si no quiere, mira. Dice, desde el párrafo 43 te voy a leer, ¿ya? Inmediatamente después, dice, los ángeles del Señor aparecieron en Cañón Sabino, ¿no? Dice, dijeron las siete trompetas o los siete sellos que yo debiera regresar a Jeffersonville y predicar esos siete sellos. Ahí, dice, si alguna vez he dicho algo inspirado, fue allí. Ahí es donde el ángel del Señor se encontró con nosotros. Y la Biblia, ahí dice, predicando los siete sellos, la Biblia se volvió una nueva Biblia. Ahí se abrió y se reveló todas las cosas que los reformadores y cosas habían omitido. Era una revelación completa de Jesucristo. Piénsalo. El profeta señala atrás, al 63, y dice que los siete sellos eran una revelación no parcial, como lo quieren decir, sino la revelación completa de Jesucristo. Completa. Mira. Dice, ahí era la revelación completa de Jesucristo. Totalmente nueva para nosotros. Pero perfecta. Y exactamente con las Escrituras. Esa era la palabra a la cual siempre ha sido. Y yo estaba tan inspirado y dirigido. Luego, dice, cuando yo llegué aquí, a esta parte, para predicar las siete trompetas, yo pensé, voy a tratar de no pensar en nada. Voy a esperar hasta que ese tiempo llegue y dejaré. Y Él me lo revele. Mira, el mismo profeta pensaba, Dios me tiene que revelar las trompetas. ¿Sí? Dios me tiene que revelar las trompetas. Ahora piénsalo. Si se le escapó al mismo profeta al principio, ¿cuánto más, pues no? A los demás. Entonces el profeta dice, yo mismo pensaba eso. Voy a esperar a que Él me revele, dice, estas siete trompetas. ¿Sí? Ahora, dice, y ayer, cuando yo estaba, dice, ahí, entré en el cuarto y me pregunté el por qué. Discúlpeme, fue anteayer, dice, cuando yo entré en el cuarto. ¿Sí? Porque esto era diecinueve de julio, ¿no? Más o menos el diecisiete de julio, dice, yo entré al cuarto, del año sesenta y cuatro ya. ¿Sí? Y yo me preguntaba por qué, dice, yo entré al cuarto para tratar de entender. Y fue ahí que el Espíritu Santo abrió esto, para mostrarme la razón de que no es provechoso para la iglesia en este tiempo. Porque no tiene nada que ver con la iglesia. Ahora, dice, los misterios, mira lo que dice, ahora, los misterios escondidos en Cristo, fueron totalmente revelados en los siete sellos. Amén. Así es, Señor. O sea, con todo eso, ¿cómo se me puede ocurrir pensar de que algo falta? Tendría que ser un antipalabra, ¿no? No, porque Apocalipsis diecisiete dice, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar su trompeta, el misterio de Dios se consumará. Y el profeta dice, el diablo no me puede sacar fuera de escena hasta que Dios termine conmigo. Entonces el profeta dice, los misterios escondidos de Cristo fueron totalmente revelados en los siete sellos. Ahora, y él piensa que solamente se predicaron los sellos y él, ¿sí? Pues está buscando que también, ¿no? Entienda las trompetas, ¿sí? Entonces, cuando miras eso, miramos aquí en el mensaje, reconociendo el día y su mensaje. El profeta mismo nos cuenta cómo él mismo lidió, porque parecen separados ahí. Ahí parecen las trompetas, las sedades, las copas, los sellos, los truenos, parece cantidad de cosas. Pero el profeta en realidad dice, todo, todo eso estaba bajo los siete sellos. ¿Sí? Por eso el mismo dice, Señor, revelame las trompetas y revelame las trompetas. Mira aquí en el mensaje, reconociendo el día y su mensaje, párrafo 19. Párrafo 19. Dice, el Señor no me permitió predicar estas siete trompetas. Eso es lo que él pensaba. Porque recuerda, él anunció el culto y predicó las siete edades de la iglesia. Luego anunció y dijo los siete sellos. Y él pensaba, faltan las siete trompetas, hay que hacer otros cultos especiales, faltan las siete copas, faltan los siete truenos. Y toda la gente pensaba lo mismo. Entonces el profeta dice, yo decía, ¿por qué Dios no me permite predicar las trompetas? Yo estaba listo para enviar los anuncios diciéndole a la gente que predicaría este gran mensaje. Pero dije, hay algo que me inquieta mucho. Billy y los demás nos mantuvimos trabajando y esforzándonos. Y buscamos el local incluso, dice, para tener listo el edificio con aire acondicionado para esta próxima semana. Pero por alguna razón el Espíritu Santo no me dejó predicar sobre las trompetas. Yo me preguntaba, ¿por qué? Entonces dice, le dije a mi esposa, voy a orar, me arrodillé. Sinceramente delante de Dios, escucha esto. Y él me reveló que esas siete trompetas sonaron bajo el sexto sello. Ya lo había predicado y no lo sabía. ¿Se da cuenta? Por eso cuando le dicen, hermano, y los truenos, todo está en los siete sellos. Dice, el misterio ha sido totalmente revelado. ¿Sí? Ahora dice, él me mostró que todo estaba bajo esos siete sellos. Y que ya, mira, dice, él me mostró, él me reveló que esas siete trompetas sonaron bajo el sexto sello. Dice, y que ya las había predicado. Y no lo sabía. Vea usted, dice, es la mano sobrenatural de Dios. Y las trompetas pertenecen a Israel. Nosotros las vimos bajo el sexto sello. Eso fue la persecución de los judíos. El tiempo de los gentiles ha estado en la fiesta pentecostal. Todas las trompetas sonaron bajo el sexto sello. Y vimos esto el domingo pasado, la fiesta de las trompetas. ¿Qué es lo que hizo? Fue eso para correr a los judíos de todas partes de la tierra, ¿no? A su tierra. Y todo esto sonó bajo el sexto sello. ¿Te das cuenta? Ahora, otro mensaje. Vamos a ver. Vamos a ver. En el mensaje se llama alimento espiritual en su debido tiempo. Alimento espiritual en su debido tiempo. Estas son realmente bombas atómicas de la verdad que hacen polvo las mentiras, ¿no? ¿Sí? No quedan ni raíz ni rama. Alimento espiritual en su debido tiempo. Este es el año 65 ya. Párrafo 14. Párrafo 14. Empieza a hablar de cómo fue la escena, ¿no? Allá de los sellos y todo eso. Párrafo 14. El padre Moremí dice, él fue, Jesús fue la plenitud de la Deidad corporalmente. Creo que fue muy significativo en esos días pasados cuando prediqué sobre las siete edades de la iglesia. Al empezar no entendía cómo podía Jesús estar ahí con su cabello blanco. ¿Sí? Su cabello era blanco como la lana. No podía entender cómo un hombre de 33 años de edad podía tener cabello blanco como la nieve. Yo llamé a un buen teólogo. Un teólogo pentecostal. Un estimado hermano amigo mío, dice el hermano Jack Moore. Un hombre inteligente. Él me dijo, hermano Branham, eso fue Jesús glorificado. Bueno, esa es su experiencia después de que él fue glorificado. Yo no pude creer eso, dice el profeta, porque me dijo Jack Moore. Yo dije, muchas gracias hermano, Moore. Entré a mi habitación para hablar con Dios. Seguí a través de mi concordancia hasta Daniel, donde está escrito. Y vino al anciano de grande edad, cuyo cabello era blanco como blanca lana. En Daniel capítulo 7. Entonces dije, señor, no sé qué decir. Y luego tengo la responsabilidad. Recuerde que eso fue cuando un año más, un año o más, dice, antes de que los siete sellos fueran abiertos. Yo me preguntaba, oraba, señor, ¿qué es esto? Miré, parado delante de mí. El profeta está contando como predica en el 61 estas cosas, ¿no? Inicio, fines del 60. Antes de los sellos, dice. Yo me preguntaba, dice. Y luego miré, parado delante de mí estaba un hombre. Era un juez. Tenía puesta una peluca blanca. Porque los jueces en los días pasados usaban una peluca blanca. Para mostrar que eran una autoridad suprema. Entonces cuando vi a Jesús con una peluca blanca, dije, eso solo vindica la verdad que ya conocemos. Que él es la autoridad suprema. Dios testificó esta misma cosa en el monte de la transfiguración. Cuando él dijo, este es mi hijo amado a él oído. La autoridad suprema. Luego allá, mira, dice. Y ahí, de las edades, al monte de la transfiguración, luego a los sellos, dice. Luego allá en el principio de los siete sellos. Cuando esos siete ángeles bajaron en forma de pirámide. Estuvieron ahí diciéndome que regresara allí a Bersombil. Y hablara sobre los siete sellos. Y que él estaría conmigo. Y él me mostraría lo que eran las cosas ocultas. Escucha esto, el profeta dice. Yo siempre pensaba, el mismo profeta. Antes de que los sellos se abran. Dice, yo siempre pensaba que estaban sellados los sellos en el reverso del libro. Y que eso sería algo, si está fuera del libro. Alimento espiritual en su debido tiempo. Estoy leyendo el párrafo catorce. Catorce. Párrafo catorce. Sí, ya estamos ya al final del párrafo catorce. Dice. Yo siempre pensaba que estaban sellados los sellos en el reverso del libro. O sea, fuera del libro. Y que eso sería algo, esos misterios serían algo que no estaba escrito en el libro. Yo pensaba eso, dice el profeta. Por eso te das cuenta que la gente dice, no están escritos. Hay misterios que no están escritos. Algunos dicen son catorce sellos. Siete que están escritos y siete que no están escritos. O sea, tantas ideas, ¿no? Y se han metido. Y el profeta dice, yo pensaba que eso no estaba escrito en el libro. ¿Sí? Pero llegó a ser revelado que Dios no puede hacer eso. No es algo que no está escrito en el libro. Solo era algo que estaba escondido en el libro. Porque cualquiera que quitar una palabra o añadirle una sola palabra, su nombre será quitado del libro de la vida. ¿Te das cuenta? Entonces. ¿Sí? Mira a dónde llegó el profeta. El mismo pensaba, oh, qué cosas tremendas. Porque el ángel le dijo, no escribas. Sellalo, lo que los tres nos han dicho. Entonces el profeta dice, yo pensé, no está en la Biblia. Pero cuando Dios lo reveló, dijo, si tú tomas algo fuera de la Biblia, significa que aumentas o quitas algo. Y tu nombre será quitado del libro de la vida. Entonces me di cuenta que todo está en la Biblia. Solamente que no se entendía el significado. ¿Te das cuenta? Entonces. ¿Cómo el profeta dice? Todos los misterios han sido totalmente revelados. Porque en el mensaje, señores, esta es la señal del fin. Cuando él predica eso en diciembre. ¿Sí? Señores, esta es la señal del fin. El profeta dice, cuando ve la visión, ¿no? De los siete ángeles. Él dice, serán revelados los misterios que no están en el libro. Por eso él corrige en el año sesenta y cinco. Lo que estamos leyendo es en el sesenta y cinco. Pero en el año sesenta y dos, él dice eso. Yo les voy a leer lo que él dice en el año sesenta y dos. Se llama el mensaje, señores, esta es la señal del fin. Empieza desde el párrafo doscientos cuarenta y ocho. Párrafo doscientos cuarenta y ocho, dice. Noten bien. Apocalipsis cinco uno. Escuchen, dice. ¿Qué dice Apocalipsis cinco? Bien la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Un libro escrito. Por dentro, ¿no? ¿Sí? Y por fuera, sellado con siete sellos. Ahora, dice. Por dentro del libro existe algo escrito. Pero por fuera del libro tiene siete sellos. Y por fuera y atrás, dice. Lo cual, mire el profeta, dice. Lo cual no estaba escrito en el libro. Ahora, el que habla es el revelador Juan. Y recuerden, dice. No estaba escrito en el libro. Pero en los días de la voz del setivo ángel todo este misterio se consumará. Ahora, el profeta afirma que no está en el libro. No están escritas estas cosas en el libro. ¿Sí? Párrafo doscientos cincuenta y uno, dice. Cuando se termina el libro, ¿qué es una sola cosa? Son esas siete voces misteriosas de los truenos. Que fueron escritas en la parte de atrás. Lo cual, a Juan le fue prohibido escribir. ¿Sí? El párrafo doscientos cincuenta y dos, dice. Esto es lo que está por el lado de afuera, atrás. ¿Sí? Dice, es un libro que ha sido terminado. No dijo que estaba al lado de adentro. Pero en el lado de atrás. Después de que todo ha sido terminado y concluido. Luego, estos siete truenos o voces. Son lo único. Son la única parte del libro que no han sido revelados. Ni aún están escritos en el libro. Eso es el año sesenta y dos. En el año sesenta y cinco. Al final del párrafo catorce, dice. Yo siempre pensaba. Que estos estaban sellados en el reverso del libro. Y que sería algo que no estaba escrito en el libro. Pero Dios llegó a revelar lo que él no puede hacer eso. ¿Sí? Porque sería aumentar o quitar. No es algo que no ha estado escrito en el libro. Es más bien algo que ha estado escondido. Pero en la escritura del libro. Porque el que aumentar o quitar algo. ¿No? Entonces, por eso te digo. Tenemos que leer el mensaje. Pero seguirlo. ¿Qué más dice? Hasta el final de su ministerio. Del mismo tema. Porque si nos quedamos nada más. Piénsalo. El profeta mismo no tenía la plenitud. Él creció hacia eso. Porque lo que está dando la revelación de la palabra es Dios mismo. ¿Sí? Entonces, el mismo pensamiento del profeta. Dios nos está mostrando que no estaba pegándole al blanco. El mismo profeta corrige eso. ¿Sí? El mismo dice. Yo tenía esta forma de pensar. Pero Dios me mostró que no era así. Yo también pensaba. Que necesito que Dios me revele las siete trompetas. ¿Sí? Y luego Dios me mostró que yo ya lo había predicado. ¿Sí? Y luego le dicen. Hermano, los siete trompetos tienen que ser predicados. No señor. Dice. Ya están predicados en los siete sellos. ¿Sí? Todo, toda la obra fue completa en los siete sellos. Ahora, el único detalle es que los siete sellos empezaron en el 63 y terminaron en el 65. El error de las personas piensan que solamente terminó el 24 de marzo del 63. ¿Sí? Pero mira. Cuando miramos esto. Tenemos mensajes como por ejemplo. Por ejemplo, del año 65. La simiente no hereda con el forro. La fecha es 18 de febrero del 65. 18 de febrero del 65. Dice el párrafo 239. El profeta mismo, ¿no? Orando. Mira lo que dice. Oh Jehová, águila. Alimenta a tus pequeños en esta noche con esa palabra. Señor. Ellos están necesitados. Esta es la dieta que ellos necesitan. Esto es lo que ellos necesitan saber. ¿Cuál es el alimento? ¿Qué es lo que es así? Dice el Señor. Tú prometiste que si ellos pusieran sus manos el uno sobre el otro que sanarían. Oh Señor. Quita toda duda. Quita toda idea de buitre de nosotros ahora mismo. Y que nos alimentemos solemnemente del alimento de águila. La palabra de Dios. Permite que todo espíritu inmundo que está en estas personas. Todo espíritu de duda. Todo espíritu de temor. Toda atadura denominacional. Y toda mala costumbre. Toda enfermedad y toda dolencia que está entre la gente. Que se vaya. En el nombre de Jesús. Y que eso salga de este grupo de personas. Y que ellos sean libres desde ahora en adelante. ¿Para qué? Dice. ¿Para qué sean libres? Para que ellos puedan comer el alimento de águila. Que estamos creyendo que tú nos enviarás. A través de esta semana que vamos a predicar. Señor. Abriéndonos esos sellos. Y mostrándonos esos misterios que tú has prometido. El profeta sabe. Que él es el año 65. Y él sigue predicando los siete sellos. ¿Te da cuenta? Otro mensaje. ¿Quién es este Melquisedec? Párrafo 30. Párrafo 30. Párrafo 30. Piensan en esta gran persona. ¿De cuán grande es este hombre? ¿De cuán grande debe ser? Ahora. La pregunta es. ¿Quién es este hombre? Los teólogos han tenido diferentes ideas. Pero desde la apertura de los siete sellos. El libro misterioso. Que ha sido misterioso para nosotros. De acuerdo a Apocalipsis 10 de Luz al 7. Todos los misterios que estaban escritos en el libro. Y que han estado escondidos durante la edad de los reformadores. Deben ser traídos a la vista por el ángel de la última edad de la iglesia. ¿Cuántos saben eso? El profeta dice. ¿Quién es este Melquisedec? Muy bien, dice. La gente tiene sus ideas. Pero desde que Dios nos ha abierto los sellos. Todas estas cosas deben ser hechas claras. Incluyendo quién es este Melquisedec. ¿Se da cuenta? Mostrando el profeta que los sellos sigue. Él sigue trabajando. Que el séptimo ángel es un predicador del misterio de Dios. ¿No? Y sigue trabajando. Observe. Cuando leemos aquí también en el mismo mensaje. Dice el párrafo 42. Fíjense, es como la escultura que la esconde. Una máscara sobre ella. Eso es lo que Dios le ha hecho a esta edad. La Biblia ha estado escondida. Todas estas cosas han estado escondidas. Estos misterios. Pero deben ser revelados en esta edad. Ahora la Biblia dice que esto sería revelado en los posteriores tiempos. Es como un escultor que ha mantenido su pieza de trabajo toda cubierta hasta el tiempo en el que le quitará la máscara de ella. Y ahí estará. Eso es lo que la Biblia ha sido. La Biblia ha sido la obra maestra de Dios. Que ha estado cubierta. La Biblia ha estado cubierta. Dios descubriendo su palabra. Y ha estado escondida desde la fundación del mundo. Su significado. Y su séptuple misterio. Que Dios prometió para este día. En esta edad. Que él quitaría la máscara de todo esto y podríamos verlo. Observa. Párrafo 93. Ahí mismo. Entonces dice. En esta forma. El velo. Entonces es quitado. ¿Ven ustedes? Ustedes son la palabra también. Cuando entran allí. ¿Sí? Ahora fíjense. Alabado sea Dios por estos sellos que se están abriendo. ¿Ah? ¿Te das cuenta? El mensaje del séptimo ángel son los siete sellos. Sea que se predicó en el 63, 64 hasta el 65. ¿Sí? Todo eso estaba oculto en los siete sellos. El profético. No debes pensar que hay aparte algo más que los siete sellos. Todo ha sido predicado ahí. El profético. Han sido totalmente revelados los misterios de Dios. ¿Sí? Entonces decir. Que el séptimo ángel se ha ido de la tierra y no ha terminado su trabajo. O pensar que va a regresar. ¿Dónde está eso en la Biblia? Los únicos que creían que el profeta Juan el Bautista va a regresar. Porque el hermano Branjan era como Juan el Bautista. ¿Sí? El ángel mismo le dijo en el 33. Tú tienes un mensaje como Juan el Bautista. ¿Sí? Pero. ¿Quién pensaba que Juan el Bautista después que ha muerto regresa? Herodes. ¿Sí? Herodes pensaba. Herodes era el dragón. ¿Sí? Él buscaba y pensaba. Tiene que haber Juan el Bautista regresado. Tiene que haber resucitado. ¿Sí? El mismo que lo mató incluso dijo. Tiene que haber resucitado. Jesús dijo. ¿Quién dice la gente? Que es el hijo del hombre. Unos dicen que es Juan el Bautista. Otros dicen que Elía. Otros Jeremías. Ese espíritu de que el profeta regrese. Estuvo en la primera venida de Jesús. Va a estar en la segunda. ¿Sí? El profeta nos dice que su ministerio de él era como el profeta Samuel. ¿Sí? Porque el profeta Samuel fue antes de David. ¿Sí? Y David es tipo del profeta, dice, del mensaje. Y Salomón es tipo del milenio. ¿Sí? Entonces el profeta dice, David, es el mensaje que trajo el profeta Samuel. Entonces el profeta dice, cuando Samuel murió, dice, ahí había un creyente del mensaje de Samuel. Saúl y su grupo. ¿Qué deseaban? Que Saúl regrese. ¿Sí? Terminó unida con un espíritu de brujería buscando que Samuel regrese. ¿Sí? Era Saúl. David nunca buscó que Samuel regrese. David buscó honrar el arca, hacer casa para el arca. Entonces el verdadero creyente no está buscando el regreso del profeta. El verdadero creyente está buscando dar importancia y valor al mensaje traído por ese profeta. Eso está en todo el tipo de la Biblia. Por eso ese espíritu de brujería, ¿sí? Unido con Saúl. ¿Qué llegaba a su mente? Que regrese Samuel. Que regrese Samuel. La solución es Samuel. La solución es Samuel. Bueno, aquí han dicho, dicen que en Guayamranca la solución. Pero la solución que necesitamos es come el librito abierto, Juan. Juan es tipo de los que se van en el rapto. Come el mensaje. ¿Sí? Entonces recuerda esas cosas. Están profetizadas en la Biblia, ¿no? Entonces vemos eso. ¿Sí? Entonces no hay una sola razón para creer por el mensaje de que faltan cosas para revelarse. ¿Sí? Y hacen al mismo profeta la pregunta, les dice, todo está revelado. Pensad que algo falta es añadir a la Biblia. Y eso significa que tu nombre se haya quitado del libro de la vida. ¿Sí? Es fácil entonces. Pan comido. De Herodes. Y de Saúl con la bruja. De ahí salió según la Biblia. Mira, mira si quieres te muestro en la Biblia. Sí, obviamente, ¿no? Porque tal, la primera venida de Jesús es paralela a su segunda. Recuerda que el hermano Branham, la voz es del ángel que él le dijo en el 33. Tú tienes un mensaje como Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Sí? Para precursar la venida de quién? ¿De quién debería precursar la venida el hermano Branham? De Jesucristo. ¿A quién? Si ya vemos que el hermano Branham se fue. ¿A quién debemos esperar a Jesucristo? ¿Sí? Si vemos que Juan el Bautista se va. ¿A quién deberían esperar a Jesucristo? ¿Sí? Pero Herodes era un retornista. Él pensaba que Juan el Bautista tiene que regresar. No esperaba a Jesucristo, sino a Juan el Bautista otra vez. ¿Sí? Ahora, ¿quién empezó eso? Miremos, miremos, miremos. Porque ese espíritu, ¿no? El profeta dice, sí, es una unción, ¿no? Una unción terrible, ¿no? Miremos aquí, ¿en qué se basan? En estas palabras que el profeta habla. ¿Sí? En varios mensajes. Cabalgaré esta vereda una vez más. Uy, la gente dijo, ya lo sé. Va a volver a resucitar. Uy, se emocionaron, tomaron vino, pero no del rey, sino de Babilonia, ¿no? Entonces, ¿por qué dice el profeta? Escucha esto. Si tú crees que es un profeta de la Biblia y que el Espíritu Santo trabajaba en él, él nos explica, el hermano Brianna nos explica esto en el mensaje. Porque Cristo es revelado en su propia palabra. Cristo es revelado en su propia palabra. Observa, en ese mismo mensaje, el profeta dice esto, el párrafo 136. El párrafo 136 dice esto. ¿Qué de la visión la otra noche, dice? Del hombre cuando gritó a aquellos científicos allá derramando esta cosa adentro así. Ellos simplemente se voltearon y miraron hacia arriba y siguieron adelante. Y el profeta dice, habrá una cabalgata más. ¿Ves? Dicen, ahí dice que habrá una cabalgata. ¿Sí? Y luego el mismo dijo, cabalgaré esta vereda una vez más, ¿no? Pero, ¿sí? Pero, miremos aquí en el mismo mensaje, en el párrafo 204. Párrafo 204. Entonces, ¿a raíz de qué empezó? A raíz de estas escrituras. Párrafo 204. Cristo es revelado en su propia palabra. Párrafo 204 dice esto. Estos hombres, mire, cuando el profeta está predicando, hablando en este tema de la Biblia, dice, Estos hombres, siendo profetas que escribieron la Biblia, dijeron, no soy yo, yo no tengo nada que ver con ello. Pero es así dice el Señor. ¿Sí? Es así dice el Señor. Ahora dice, así que la Biblia, así que la Biblia es así dice el Señor por los profetas. Pero, fíjense, estos profetas llevaron el Espíritu de Cristo sobre sí mismos y pronosticaron los eventos que sucederían. Ellos dijeron lo que sucedería durante las edades, mientras se sentaron, se pararon, se recostaron, caminaron en el Espíritu de Cristo sobre ellos. Tanto que actuaron como Cristo estos profetas. Entonces, dice, ¿qué harían los lectores como nosotros, los lectores del mensaje? Dice, los lectores lo leerían a estos profetas y los lectores pensarían que los profetas estaban hablando de sí mismos. Piénsalo. Dice, cuando tú escuchabas hablar a los profetas, los lectores pensarían que los profetas hablaban de sí mismos. Pero un profeta nunca habla de sí mismo, siempre habla de uno solo, Jesucristo. Ahora dice esto, ¿recuerdan ustedes cuando él estaba leyendo Isaías 53? Allá dice el eunuco que fue al desierto, empezó a leer Isaías 53. Acerca de cómo es que él había sido herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El eunuco, leyendo esto, le dijo a Felipe, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro hombre? Ahora dice, el profeta Isaías hablaba como que fuera de sí mismo. Miren a David, clamaba David en el espíritu. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis huesos, ellos me observan a mí. Horadaron mis pies y mis manos, horadaron mis pies y mis manos. Pero no dejarás mi alma en el seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Parecía que David hablaba de sí mismo diciendo que él era ese santo. ¿Sí? Pero David hablaba, dice, del hijo de David, no de él mismo. Observa, cuando tú escuchas a David, dice, horadaron mis manos y mis pies. Los del retorno, ¿qué hubiesen dicho? David ha muerto, lo han sepultado y nadie ha horadado sus manos y sus pies. Entonces, significa que David tiene que resucitar para que le hagan, le hagan, no, le horaden las manos y los pies. ¿Sí? Porque parecía que David hablaba de él. Horadaron mis manos y mis pies. Entonces, el profeta dice, cuando tú escuchas a un profeta y lo lees con una mente humana, piensas que el profeta habla de sí mismo. Pero te das cuenta que el profeta David hablaba de quién? De Jesucristo. A Jesucristo oradaron las manos y los pies. ¿Ves? Pero era el Espíritu Santo en David, hablando lo que le van a hacer a él, cuando ya no esté en el cuerpo de David, sino en el cuerpo de Jesús. ¿Sí? Ahora, el mismo Espíritu Santo estuvo en el hermano Branjan. Entonces, él gritó y dijo, cabalgaré esta vereda una vez más. La gente, con mente natural, piensan, el hermano Branjan hablaba de sí mismo. Pero, ¿sabes qué dice el profeta en este mensaje que se llama el Edén de Satanás? Mensaje, Edén de Satanás. El párrafo 172, la última página. En todos los demás, el profeta dice, cabalgaré yo esta vereda una vez más. Pero aquí en el párrafo 172 dice, ella, la novia, ella, se tornará en el oeste y cabalgará nuevamente uno de estos días. Uno tiene que seguir el mensaje completo. ¿Por qué? Hermano, en el programa de Dios no es ser protagonista un hombre. En el programa de Dios es ser protagonista, sí, a Jesucristo, el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? El profeta, el Espíritu Santo clama. ¿En qué mensaje dice el profeta que va a cabalgar otra vez más? Ya. 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 Aquí se llama el mensaje, el único lugar provisto por Dios para la adoración. El único lugar provisto por Dios para la adoración. Párrafo 6. Dice, yo estoy envejeciendo. He pensado, ¿habrá otro avivamiento? Veré otra época semejante. Recuerden, del oeste saldrá un jinete sobre un caballo blanco. Pasaremos por este camino una vez más. Correcto. Recuerden, eso estaba indicado y es una promesa. Ajá, qué bueno, de una vez, él va a volver de nuevo. ¿Sí? Pero luego dice, ella se tornará en el oeste. Claro. ¿Sí? Después de Gedeón, te das cuenta, cuando Dios envió al profeta en los días de jueces 6, cuando el profeta predica el mensaje, condenación por representación, él dice, en jueces 6, Dios envió al profeta. Y después del profeta, Dios descendió, él mismo, para vindicar el mensaje de su profeta. En su pueblo, en Gedeón. ¿Sí? Entonces, te das cuenta, el hermano Branjan era como Moisés. Una vez que Moisés se va, no volvió Moisés. Si no, era Josué y todo un ejército. El hermano Branjan era como Samuel, después que Samuel se fue, era David y muchos guerreros gentiles, llevando a David al trono. El hermano Branjan era como Juan el Bautista. Después que Juan se va, viene Jesús y 120 apóstoles llegando a Pentecostés. Y el profeta dice, el hermano Branjan también cumplió el ministerio del Hijo del Hombre, no, en él. ¿Sí? Pero después que se va Jesús, es Pedro y todo un grupo de apóstoles, no, en el libro de los hechos. ¿Sí? El hermano Branjan era como Elías, después de Elías. Ya no viene Elías, sino Eliseo, Micaías y 7000. ¿Cierto? No puedes añadir a la Biblia. Que tu visión nunca sea antibíblica, que sea bíblica. Hermano, cuando, por ejemplo, cuando Dios, de esta cabalgata más, pues lo contamos con, yo a la novia, ya no es el profeta. Pero recuerda que usted dio en el mensaje, si yo estar con nosotros con esta maravilla, el profeta toma, pues el 6, dice que después del mensaje, el profeta viene el mismo Dios y se aparece de la escena, ¿no? Eso. Así dice, ahora la pregunta, ellos pueden decir. Porque si el profeta lo dedicó. ¿Aló? Ah, se cortó. ¿Aló, aló? Sí, ¿te escucha? Allí, ahí sí, ahí sí. Bueno, no, sabemos que, de acuerdo al mensaje, si Dios está con nosotros, ¿dónde está su maravilla? El profeta toma como referencia a jueves 6. Sí. Y él dice que después de que el profeta anuncia su mensaje, viene el mismo Dios. Sí. Ahora Dios dice, bueno, pues si ya el profeta no vuelve, entonces, ¿dónde está Dios? Ese es el detalle. Que ninguno de los israelitas, vieron a Jesús, aunque lo miraban cara a cara. ¿Sí? Observa. Para que tú veas, para que tú veas, ¿quién es Dios? ¿Cuál es el Dios que te anunció el hermano Abraham que vendría? ¿Quién es Dios? Mensaje del libro de los siete sellos. El primer sello. ¿Sí? Juan el Bautista dijo, aquí el Cordero de Dios está apuntando a una persona que era la Deidad en plenitud, porque en su primera venida necesitó venir en forma humana para derramar sangre y para morir. ¿Sí? Pero miremos qué es, cuál es el Dios que nos anuncia el profeta. ¿Sí? El primer sello, párrafo 291. Párrafo 291. Observa, dice. Cristo, Cristo tiene una espada aguda. Apocalipsis 19. Vean, sale de su boca. Esa es la palabra viviente. Esa es la palabra de Dios. Revelada a sus siervos. Como cuando le dijo a Moisés, ve extiende tu vara y pide moscas. Y aparecieron moscas. Correcto. Lo que él dijo, él lo hizo. Se cumplió. Su palabra viviente. Escucha esto, dice. Dios y su palabra son la misma persona. Dios es la palabra. Por eso que la gente no lo ve. Es el mensaje el que tiene que recibir la gente, el cual es Jesucristo. El cual es Dios mismo. El profeta dice, Dios y su palabra, bueno, tienen algo que ver. Escucha, mira, dice. Dios y su palabra son la misma persona. Persona. Tú tienes que mirar a la palabra de Dios como la persona de Dios. Dios y su palabra son la misma persona, dice. Dios es la palabra. Dios es la palabra. Dios es la palabra. Dios es la palabra. ¿Te das cuenta? Ahora. Observa. Mensaje. Las fiestas de las trompetas. Para que veas el Dios al que él precursó. La gente está pensando en el cuerpo de Jesús allá. No viene en su segunda venida corporalmente. Viene en forma de palabra. ¿Sí? Por eso mira, párrafo 57. Dice. La fiesta de las trompetas. Ahora recuerden. Mira el profeta. Ahora recuerden. Dios es la palabra. Dios es la palabra. Y a cada edad él ha asignado la palabra para cada edad. ¿Sí? Él asignó para cada edad y los siete sellos revelaron todo al respecto. Mire el énfasis del profeta. O sea, ¿qué Dios te ha precursado? ¿Qué Dios nos ha señalado él? ¿No? Observa. Miremos, miremos más datos aquí para observar esto. mensaje. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Observa. Mensaje. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? ¿Ya? ¿Qué haremos con este Jesús? No. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Se llama el mensaje. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Párrafo 102. ¿Estamos? Para que veas a quién dice el profeta. ¿Quién dice el profeta que es Jesucristo? ¿Quién dice el profeta que es Dios? Porque el profeta viene a percursar a Dios mismo. Dice aquí párrafo 102. Mensaje. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Mensaje. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? ¿Está bien? Ya. Párrafo 102. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Párrafo 102. Dice esto. Allí está la diferencia entre la marca de la bestia y el sello de Dios. Dios lo sella a usted por su palabra. ¿Creen ustedes que la palabra es el sello, no? Usted dice es correcto ese hermano Branja. Ahora, yo sé que los adventistas dicen que el sello es el guardar el sábado. No quiero ser grosero con ustedes, pero eso es inescritural. Porque Pedro dijo en Efesios 4 no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Ahora, párrafo 104. Ahora, ahora, el Espíritu Santo es la palabra. Dios no es tres. Dios no es tres. Es el mismo Dios en tres dispensaciones, en tres oficios. Observa cómo predica el profeta, dice. Dios el Padre sobre la ley. Dios el Hijo en la gracia. Dios el Espíritu Santo, como ustedes lo llaman. El mismo Dios en la dispensación del Espíritu Santo. Dios el Padre era la palabra. Dios el Padre era la palabra. Dios el Hijo era la palabra. Y Dios el Espíritu Santo es la palabra. Solo son tres oficios de la palabra. Observa la enseñanza del profeta. ¿Sí? Por eso que la gente está esperando una persona y quitan importancia al mensaje. El mensaje es Jesucristo. ¿Sí? El importante y más grande que el hermano Branjan es Jesucristo. El hermano Branjan es el mensajero, como Juan el Bautista. Pero el mensaje es Jesucristo. ¿Sí? Por eso que Juan el Bautista dijo he aquí el esposo. ¿Sí? Presentó a Jesús como el esposo. Por eso el profeta dice el Padre era la palabra de Dios. Era la palabra. El Hijo era la palabra. El Espíritu Santo es la palabra. Solo son tres oficios. El Espíritu Santo los sella a usted. Y entonces usted es sellado por la palabra. ¿Sí? Ahora observa estas cosas aquí. Voy a leer aquí esto. En el mensaje este la fiesta de las trompetas igual. La fiesta de las trompetas. Se va al internet. La fiesta de las trompetas. ¿Sí? ¿Tiene mensaje la fiesta de las trompetas? Mensaje la fiesta de las trompetas. Párrafo 112 dice vaya usted a la cámara del profeta hablando el profeta va a hablar de la pirámide en Egipto. Vaya dice a la cámara del profeta y observe esos siete escalones en la pirámide donde el guardia hacía el anuncio para llevar al que llega a la presencia del rey era en la parte de arriba en los escalones era en el séptimo escalón y eso muestra que debemos venir de nuevo con este mismo espíritu que estaba en Juan el Bautista mira el espíritu que estaba en Juan el Bautista él introdujo al Mesías y dijo él he aquí el esposo yo soy el amigo él es el esposo ¿Sí? Entonces dice el mismo espíritu que estuvo en Juan debe volver ¿Sí? ¿Para qué? Él fue mayor de todos los profetas y él lo introdujo a él y de nuevo debemos llegar a un lugar donde algo va a introducir al Mesías y como la gente lo va a saber la gente que le están creyendo a menos que estén constantemente en la palabra para saber lo que él es para saber quién es Jesús Daniel dijo los entendidos lo sabrán pero los incestratos los impíos no lo sabrán pero los entendidos conocerán a su Dios escucha esto dice ahora ¿Cómo aparecerá Jesús en los últimos días? ¿Será para traer al pueblo de nuevo a la palabra? ¿Para qué? para que la novia conozca a su marido para que ella conozca a su compañero la palabra revelada piensan ese es el mensaje del profeta después de él dice ¿qué es la palabra de Dios? él es el marido de la iglesia el esposo de la iglesia el compañero de la novia es la revelación de la palabra de Dios entonces la gente se fue el profeta quedó el mensaje no vale tiene que volver el profeta no sabe que están rechazando al mismo Jesucristo porque según el profeta la palabra de Dios es el marido de la iglesia es el esposo es el compañero de la novia entonces exactamente como en jueces 6 después del profeta vino él Dios mismo y después del profeta quedado en escena Dios mismo al quedar en escena la palabra de Dios las 8 ¿ahí? ah entonces vamos a la misma hora yo leí un mensaje no recuerdo donde dice que el tercer jalón es todos ellos miremos para que para que veas lo que es el tercer jalón o la tercera etapa ¿sí? es fácil tienes el mensaje tienes el mensaje el profeta mismo interpreta eso ¿sí? el profeta mismo interpreta eso leemos eso en el mensaje los ungidos de los últimos días él interpreta eso es fácil por eso ¿cuál es el tercer jalón? el espalda en la mano es fácil ¿sí? la tercera etapa la primera era pues la señal en la mano la segunda el cerrimiento el tercer jalón ¿no? la tercera etapa entonces el profeta explica aquí eso párrafo 330 párrafo 330 dice esto noten ya estamos párrafo 330 dice noten el mismo día cuando este mensajero no cuando él comienza sino cuando él declara su mensaje ¿sí? el de mensajero de Apocalipsis 17 cuando él declara su mensaje ¿por qué? dice porque la primera etapa era sanidad la segunda era profetizando discerniendo pero la tercera etapa es la apertura de la palabra es la revelación de los misterios si él mismo está interpretando eso ¿cuál es la tercera etapa? ahí está observa la tercera etapa es la apertura de la palabra la revelación de los misterios y no hay oficio más elevado que el de los profetas para revelar la palabra pero la única manera en que el profeta puede ser vindicado por medio de la palabra y recuerden que la tercera etapa fue la apertura de aquellos siete sellos ¿cómo puedes inventar cosas de verdad que hay que tener cuidado hermano que Dios me encuentre añadiendo y a mi nombre así está en el cielo será borrado amén amén todos hermanos todos tiene que estar en la palabra de Dios es tiempo de fe perfecta fe de rapto fe de rapto ese es fácil mira como el profeta habla de este tema en el mensaje la señal del año del año 63 28 de noviembre del 63 dice esto dice esto el párrafo 24 yo estoy buscando la hora de una manifestación del Espíritu de Dios en estos últimos días en que estamos ahora viviendo para otro surgimiento del Espíritu Santo en la iglesia para una fe de rapto poco antes de que venga cuando todo esté dispuesto en orden para eso yo creo que nosotros estamos ahora en el tiempo en que la palabra debería tener la preeminencia de que se trata la fe de rapto la preeminencia de la palabra de Dios porque es la palabra que te va a sacar de aquí entonces el profeta dice la preeminencia de la palabra o sea que hagas protagonista absoluto al mensaje por eso dice dice aquí por tanto dice yo estoy esperando el surgimiento del Espíritu Santo en la iglesia para una fe de rapto poco antes de que él venga todo está dispuesto en orden para eso y creo entonces que nosotros estamos ahora en el tiempo en que la palabra debería tener la preeminencia entonces yo creo que es tiempo para poner a un lado credos y pensamientos y regresar a la palabra cuando él habla de fe de rapto habla del protagonismo absoluto único de la palabra de Dios porque es Jesucristo él es el que como dijo como dijo Josué si él se agrada él nos va a llevar allá no te pueden en el rapto llevar otro Dios quiso levantar a Elías si y